La Casa de los Famosos, esposo de Materialista, revela que los regalos que le ha mandado a Yameiri los han recibido otros famosos. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones. Comentó a Materialista que él le mandó diferentes proteínas, una bolsa y otras cosas que no ha visto que le entreguen. Sin embargo, eso no es lo peor, puesto que sí ha observado que las proteínas que le mandó, o por ejemplo las barras nutricionales, se las dieron a Madison. Es decir, que la producción no le da los regalos que le manda a Materialista y para rematárselos da a otro concursante. Ante esto, él obviamente no sabe por qué y no quiere crear escándalo para no dañar la imagen de Materialista en la competencia, pero visiblemente está molesto puesto que es a la única que no le dan nada. De esta manera expresa su descontento debido a que obviamente se le hace injusto que no le den nada a su prometida. Cabe destacar que en redes sociales nos hemos percatado de que hay otros elementos que reciben ropa de diseñador, cremas o cosas de limpieza de su familia, e inclusive, si la familia se las arregla le puede mandar cartas, pero Materialista tiene nulo contacto con los regalos que le mandan los demás. Por esta cuestión, la gente está diciendo que esto es injusto, puesto que todos tienen cierto contacto con el exterior cuando les mandan mínimamente regalos, excepto Materialista, la cual ya afirmó que ya ni siquiera tiene ropa nueva, que tiene que repetir todo lo que ha usado a diferencia de otros elementos. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? Suscríbete y activa todas las notificaciones.